Julio, muy buenos días, me encanta saludarlos antes de que se vayan de casa para prevenirles qué es lo que tenemos en la ciudad en cuanto a la vialidad. Vemos a través de... nos reporta esta mañana el índice más alto se encuentra en la estación de Loma Dorada. Son 96 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, siendo calidad del aire regular. Sin embargo, está a unos puntos, Julio, para hacer calidad del aire mala. Hace falta las lluvias estos días y, bueno, en unos momentos más, toda la información del tiempo para ver cómo es que mejora la atmósfera. Gracias, Príncipe. Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto en este martes. Y toda la información del tiempo, cómo nos espera lo que resta de la semana. Y es que tenemos fuertes lluvias provocadas en el centro, oriente y sur del país por un canal de baja presión. Se extiende en el norte, otro en el sureste y la humedad de ambos litorales. Además, viene una nueva onda tropical al momento ya sobre la península de Yucatán. Sabemos que avanza de este a oeste y, posteriormente, estará reforzando estas condiciones en el occidente de la República. Mientras tanto, veamos qué es lo que nos espera. El día de hoy, aquí en la ciudad de Guadalajara, y es que un anticiclón eleva bastante las temperaturas, siendo bastante, bastante calurosas, para que tomes tus precauciones y tomes bastante líquidos a lo largo del día. ¿Qué es lo que tenemos? Una máxima de 32, al anochecer desciende a los 23, con un cielo un poco nublado. El pronóstico de lluvia es bajo, sin embargo, no lo descartes para jueves y viernes. Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, sí tenemos lluvia esta tarde, de ligera a moderada. Y las temperaturas, como ya te mencionaba, bastante calurosas, 32, 30 y 31 para la zona sur del estado. Los próximos tres días, aquí en la Perla Tapatía, estaremos amaneciendo con 17 y 18. Las máximas de 31 y 32, y como ya te adelantaba, lluvia este jueves y viernes, puede ser de moderada a fuerte. Así que, amanejar con mucho, mucho cuidado. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que ya despertaron y tienen un tiempo excelente. Al momento, una temperatura de 26 grados, más tarde se eleva hasta los 32. Al anochecer desciende a los 29, y los próximos días, ¿qué tenemos? Sí, pronóstico de lluvia, puede ser de ligera a moderada, con tormentas eléctricas, temperaturas máximas de 33, mínimas de 26 y 27 grados. Hay más información, que tengas un excelente día. Hola, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo en este martes. ¿Cómo nos espera lo que resta de la semana? Vemos en la imagen de satélite avanzando la onda tropical número 13 al sur de las costas de la península de Baja California. Bueno, deja de afectar al país, sin embargo, bastante inestabilidad aún se presenta en el interior de la República Mexicana, debido a dos canales de baja presión, la humedad que proviene de ambos litorales, y además, viene una nueva onda tropical sobre la península de Yucatán. Sabemos, avanzan de este a oeste, reforzarán posteriormente las lluvias aquí en el estado de Jalisco. ¿Qué es lo que tenemos en la ciudad de Guadalajara? Para que tomes tus precauciones, el día de hoy, una temperatura al momento de 18 grados, más tarde, sube a los 32, bastante, bastante calor, así que continúa hidratándote bien a lo largo del día. Próximos tres días, vemos miércoles, jueves y viernes, temperaturas mínimas de 17 y 18, las máximas de 31 y 32, y ya se avecina el pronóstico de lluvia para jueves y viernes. Hay más información, que tengas un excelente día. Muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo. En este martes, todo lo que sucede sobre el clima, vemos en la imagen de satélite, dos canales de baja presión que ocasionan bastante inestabilidad, en conjunto con la humedad de ambos litorales. Provocan lluvias de moderadas a fuertes en el occidente, centro, oriente y sur del país. Además, viene una nueva onda tropical al momento sobre la península de Yucatán, avanzando de este a oeste, y bueno, reforzará las lluvias que ya se presentan en estas zonas. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Y es que las temperaturas, como sea, continúan bastante calurosas. El día de hoy, una máxima de hasta 32, aquí en la Perla Tapatía, por la noche desciende a los 23. El pronóstico de lluvia es muy, muy bajo, pero no te confíes, porque sí, para jueves y viernes, sí tenemos lluvia de moderada a fuerte. Mientras tanto, vemos qué es lo que sucede en el resto del estado. Para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, lluvia ligera, con temperaturas máximas calurosas de 30 y 32. ¿Y qué sucede? Tenemos un anticiclón ocasionando estas temperaturas, y de hecho, en el norte, un tiempo bastante seco. ¿Qué es lo que tenemos los próximos tres días aquí en la ciudad? Temperaturas mínimas en el centro de la ciudad de 17, 18, las máximas de 31 y 32. Y como ya te adelantaba, lluvia jueves y viernes, por si tienes planes al aire libre o sales a trabajar, bueno, tomes tus precauciones, además de manejar con mucho, mucho cuidado. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tiene una temperatura de 26 grados, un cielo un poco nulado debido a esta humedad que ingresa del Pacífico. La temperatura se eleva hasta los 32, y el anochecer desciende a los 29. Los próximos tres días, en este hermoso puerto, vemos miércoles, jueves y viernes, con pronóstico de lluvia para el día de mañana, en donde estarán amaneciendo con 26 y 27, las máximas de 32 y 33. Hay más información, recuerda usar un buen bloqueador solar. Continúa con nosotros aquí en Enemas Guadalajara.